Me llamo Sergio Morreón y soy nieto de Ricardo Morreón Martín, agente judicial y secretario del juzgado de Guarí, fusilado el 9 de agosto de 1939, tres meses después de terminar la guerra, a los 69 años de edad, según sentencia de un tribunal militar itinerante que la acusó de rebelión militar. Qué terrible paradoja que los que trataron contra la Constitución acusaran de rebelión militar a los leales a ella. Y qué paradoja que en la actualidad miembros destacados del partido que no gobierna insulten y vejen a las víctimas de la represión y a sus familiares, sin que ningún fiscal actúe con la contundencia y rapidez con las que ha actuado en otros casos. Tengo la impresión que en un país donde se dice que todos somos iguales, hay víctimas de primera clase, de segunda e incluso de ninguna, porque se la ignora. A mi abuelo lo fusilaron con otras dos personas, Miguel Pujada y José López, contra una tapia del cementerio de Guadín. Y lo enterraron en una fosa común que en la actualidad alberga los cuerpos de 148 fusilados. El 11 de septiembre del año pasado murió en Barcelona mi tía Laura, su hija, la cual expresó en vida su deseo de ser encerrada en el jardín de la fosa común donde estaba su padre. Es por eso que el 31 de marzo de este año su hijo, sobrino y otros familiares depositamos su ceniza en esa fosa, una vez realizados los trámites oportunos ante el ayuntamiento y la agrupación local del Partido Socialista, que en 1982 la había detentado. Una pequeña placa en la tapia recordará para siempre este momento, en memoria de Laura Moleón Contreras, cuyo deseo era descansar junto a su padre, Ricardo Moleón Martín, por la injusticia cometida en la guerra civil. Sus cenizas han sido depositadas en el jardín de esta fosa. Mi familia no ha querido sacar al abuelo de la fosa porque consideramos que es un buen homenaje colectivo que todos los enterrados en ella permanezcan juntos e identificados y el gesto de mi tía puede ser un precedente para que las cenizas de los familiares directos de otras víctimas descansen también allí. Creemos que es una forma muy hermosa de mantener la memoria sin rencor. Por cierto, nosotros no buscamos ni queremos subvenciones, como algunos miserables y canallas han insinuado. Queremos justicia, queremos memoria histórica. Como esta ceremonia fue publicada en un diario nacional, a los pocos días recibí, remitida desde Barcelona por Albert Valenzuela, dos hojas de un diario escrito en la cárcel de Guadix por su abuelo, Manuel Valenzuela Poyato, fusilado algunos meses después que el mío, el 12 de enero de 1940. En estas dos hojas este hombre mencionaba dos momentos de la vida de mi abuelo en la ermita de San Antón, convertida en cárcel y por eso me las mandaba. Os leo los párrafos que me ha autorizado a leer en este lado. Continuación al día... Esto está escrito en un libro de esos antiguos de asientos que ponía en un extremo debe y en otro haber. Continuación al día 24 de junio anterior. La ermita de San Antón es una nave pequeña sin más luz ni respiración que una estrecha ventana al saliente. Al principio no se nos permitía salir a hacer aguas menores, obligándonos a orinar y ensuciar en un rincón, teniendo que comer y dormir envueltos en la peste, lo mismo que los animales. El día 5 de julio el oficial de guardia sacó a Moleón primero y después a Perete, al que con un vergajo a presencia del sargento y varios soldados le pegó una informidable paliza. Hizo este un oficio para dar cuenta al auditor de guerra, sin que después lo pulsara, por temor a que se nos empeorara más la situación. No obstante, llegó a oídos del oficial y ello al parecer dio lugar a que desde entonces mejorara algo a favor nuestro. La mayoría de los oficiales no abrían la puerta por la tarde para que entrara alguna respiración, dejándonos muchas veces ver a nuestros familiares. Así transcurrió el mes de julio hasta el día primero de agosto, que serían las once y media de la noche cuando sacaron a Emilio González Ortega y sin admitirle que se despidiera de su familia, lo llevaron derecho al cementerio donde acto seguido los fusilados. Y la segunda hoja, leo ya y termino, volvió de nuevo a reinar el pánico, llegando en su último extremo el día ocho seguido, que sobre la día y media de la noche sacaron a Ricardo Moleón, Miguel Pujada alias Colorines y José López alias El Bueno a fusilarlo. Delante de esta tapia roja, testigo del sufrimiento, me imagino los gritos y los disparos que al chocar contra aquella loma de enfrente, desnudo de entonces, el eco devolvería de nuevo hacia la tapia, buscando a continuación y con impotencia el cielo, sin que el cielo los escuchara. Por eso esta tarde quiero reivindicar la memoria, la historia, nuestra historia, que algunos quieren arrebatar a las víctimas a las que un día dañaron y que hoy, muchos años después, siguen dañando con el olvido y a veces con la infamia. A nuestros muertos los quieren matar dos veces, pero no lo van a conseguir. Gracias.